Un ensayo pionero y con unos primeros resultados esperanzadores para encontrar una terapia que ralentice e incluso llegue a detener la degeneración muscular de la enfermedad incurable esclerosis lateral amiotrófica o más conocida como ELA, busca con urgencia a 75 pacientes de todo el país para que participen de forma voluntaria en el estudio. La investigación se basa en el uso de las propias células del paciente extraídas de la médula ósea. Este estudio está liderado por el Instituto de Neurociencias, el Centro Mixto del CSIC y la Universidad Miguel Hernández de Elche, junto a los hospitales públicos Virgen de la Risaca de Murcia, Doctor Balmís de Alicante y San Joan de Alacant. La terapia tiene como resultados la disminución, el retrasar, eso es el retraso de la parálisis muscular en los músculos donde se les aplica la terapia y por lo tanto mayor capacidad funcional si estamos aplicando a músculos que les sirven para moverse y hacer cosas o incluso en el futuro poder mejorar la capacidad respiratoria si el músculo diana es el diafragma. El paciente se somete primero a una primera evaluación para saber si tiene suficiente capacidad de fuerza muscular como para entrar en el ensayo y después una vez que es reclutado va al hospital Virgen de la Risaca de Murcia donde se somete a una extracción de médula ósea con técnicas normales en el servicio de hematología luego se hace una selección de las células de la médula ósea y en el mismo día en el mismo momento se le inyectan en los músculos esas células y ya está ese es el tratamiento se hace sólo una vez en cuatro músculos del cuerpo en dos músculos de las manos y dos músculos de las piernas y el enfermo ya viene aquí a Alicante al Instituto de Neurociencias del Hospital de San Juan para hacer un seguimiento por electromiografía que hacemos un seguimiento muy objetivo de la función muscular. El ensayo requiere de un centenar de enfermos voluntarios diagnosticados en un estadio temprano de la ELA y tras el parón de la investigación por la pandemia sanitaria del COVID-19 solamente se han presentado hasta ahora 26 procedentes de la comunidad valenciana, Galicia, Castilla y León, Cataluña y Andalucía.